Que vino primero, vino o sandía, ey, vino o sandía, que vino primero, vino o sandía, ey, vino o sandía, que vino primero, vino o sandía, ey, que se echaba la economía, que vino primero, vino o sandía, ey, vino o sandía, este es Giovanni, pronto vino, ay, pronto vino o sandía. me encanta está delicioso gracias hasta la próxima me quiero uy uy no uy uy